Bueno pues Toni, como no pudiste venir a visitarnos al plato, nos desplazamos nosotros a verte y además es un placer que nos recibas aquí en casa. Toni Caimari es un director, es músico también, compositor, pintor, escultor, bueno, es un artista. Y yo creo que más que seguir hablando yo de ti, a mí me gustaría que contaras a los espectadores de televisión de Baleares quién es Toni Caimari. Desde que tenía 12 años empecé a realizar escultura y luego más adelante pasé de la escultura a la pintura, de la pintura a la fotografía y de la fotografía al cine, que es lo que realmente estoy haciendo ahora. ¿Pero cómo nace en Toni todo ese amor por el arte? Hombre, mi familia son artistas porque mi hermana es bailarina y mi padre es compositor. Y ya hay una influencia muy directa. Yo empecé con la escultura como algo propio. O sea, mi familia no me aconsejó que me dedicara a la escultura, salió de mí. De todas maneras, es verdad que tu hermana es bailarina, tu padre es compositor, pero tú casi casi has tocado todas las ramas del arte. Hablando de pintura, aquí tenemos una de las obras de Toni, pero yo sé que a ti te gusta más hablar de la escultura. Y tengo por aquí una cosita. Cuéntanos, ¿qué es esto? Estamos hablando de una exposición que creo que es muy importante para ti, ¿verdad? Es una exposición que hice en el 2007, de escultura en el Museo de Zapobla, Camplanes. Esta escultura, que se llama Bestia, está en la plaza de Zapobla, en la plaza del Mercado. Y se la dediqué a mi madre, cuando tenía 17 años. Y se la dediqué no porque fuera una bestia, sino por la figura protectora que representa esta escultura. Y está en la plaza porque esta escultura la doné al pueblo, después de una exposición que hice en el 94. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!